El día 12 de octubre, la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales, conjuntamente con el Centro de Operaciones Especiales Antidrogas de Gendarmería, llevó a cabo una serie de allanamientos, 7 en total, en distintos domicilios de esta ciudad capital, y los resultados obtenidos fue la detención de 5 personas, todas mayores de edad, todas extranjeras, 4 de nacionalidad colombiana y un peruano, y la incautación de más de 10 kilogramos de cocaína, que sumados a los procedimientos anteriores, hacen un total de aproximadamente 24 kilogramos. En uno de los domicilios se pudo constatar la existencia de un cuasi-laboratorio donde la droga era disuelta, droga de máxima pureza, en distintas sustancias líquidas, de distinta viscosidad, como ser champú, y otros productos químicos, para luego impregnar ropas, telas, y de esa forma encubrirlas y sustraerlas del control de las distintas autoridades que tienen la responsabilidad de supervisar que esta conducta no se lleve a cabo. Se trata de una organización de carácter internacional, como ustedes apreciarán, los detenidos, la modalidad, el tráfico de estupefacientes, y fundamentalmente desbaratar una estructura criminal que se dedicaba a proveer de logística a otras bandas que se dedicaban al tráfico de drogas. Es una tarea de investigación que se viene llevando a cabo desde enero de este año, con un control, seguimiento, información por parte del Ministerio de Seguridad, donde surge información de inteligencia sobre el delito, que se estaba trabajando sobre una organización que se dedicaba concretamente a la logística en materia de narcotráfico. Es decir, que recibía la cocaína, la transformaba en algunos pequeños laboratorios en cocaína líquida, y luego embalaba esa cocaína en distintas modalidades, incluso utilizando mulas humanas. Toda esta tarea que se viene realizando de las distintas fuerzas de seguridad tienen un vínculo en lo que hace a la inteligencia contra el delito, que es lo que vemos que está rindiendo sus frutos, que es lo que en definitiva la Ministra de Seguridad de la Nación ordena e imparte directivas de modo permanente a las fuerzas para que se intercambie información y podamos tener mayores resultados contra la lucha contra el narcotráfico.